Nos parece lamentable la filtración que ha hecho el Gobierno sobre el futuro del salario de los empleados públicos. Rechazamos la congelación del salario de los empleados públicos. No podemos olvidar que arrastramos desde el año 2010 una pérdida de poder adquisitivo que ronda el 20%. Y somos los que estamos en primera línea luchando contra la pandemia, en los colegios, en los hospitales, en las prisiones, atendiendo a nuestros mayores. Así que desde luego, desde CESIP, exigimos la convocatoria de una mesa de negociación para tratar todos los temas que están abocados al presupuesto.